Hoy estamos reclamando nuevamente en las calles en contra del presupuesto de Macri y de los gobernadores que implica más recorte para educación, para salud, para todos los sectores más postergados de nuestra sociedad. El año que viene el presupuesto se recorta en un 40%, por eso es importante hoy estar en las calles todos siempre con el mismo mensaje de unidad entre todas las organizaciones sociales, entre los sindicatos entre las compañeras y compañeros de ATEN también. El mensaje es, acá nadie se salva solo, siempre es en unidad y colectivamente.